¿Qué haces? Salí igual y te mirando para abajo Salí igual mirando para abajo Es que está mirando y te la está encontrando Carto suaviza mis yemas con su piel Tienes cien años, solo flores y una vez En tu nombre En tu nombre Tienes un veneno más amargo que el de él Con sol y mocar te voy a comer tu miel En tu nombre En tu nombre En tu nombre Es el idéntico de la soledad En tu nombre 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 En tu nombre